Por segunda ocasión en menos de una semana, elementos de la Coordinación Estatal Jalisco de la Policía Federal, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Jalisco y la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron la destrucción de ocho plantillos de marihuana en el potrero denominado La Coronilla, en la localidad de Tezistán, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Fueron un total de 25.6 hectáreas, en las cuales se lograron destruir 86.3 toneladas de la droga. En total, participaron 30 elementos operativos de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, al mando del comisario Joaquín Rodríguez Juárez, nueve más de la Fiscalía General del Estado y 31 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante estos hechos, se levantó la denuncia correspondiente ante la delegación de la PGR en Jalisco. La Coordinación Estatal de la Policía Federal en Jalisco continúa en constante vigilancia para proteger y servir a la comunidad.